hola mozicos y mozicas no se si quito los cascos o no hola a todos hoy os voy a enseñar como hacer el reto de la carrera del año nuevo lunar o como se llame de Kai Wars 2 corriendo a paticas sin botura es bastante difícil muy puñetero pero bueno vamos a apuntarnos primero os explico he cogido la maga le he puesto conjuros de aire mira lo de aire y nos vamos a ir echando todo el rato velocidad del viento si todo el rato porque se va acabando y vamos a invocar a los dos elementales que tiene de relámpago que quedo pa en la velocidad entonces ya empezó la carrera hace rato esto solo es una demostración me apunto a patica, a correr Jim a mover el culete tenéis que ir andando no vale alternar con monturas me lo han comentado yo conseguí el reto pero he de decir que probé con varias fichas vale y me cagré en todo pero con la maga se me dañó la bombilla voy poniendo el conjuro bueno pues eso que lo logré es de alegría las grificas de sangre de felicidad y como veis vienen mis elementales conmigo si solo me deja dos como me aparecen tres que se parean por el camino o algo me va a quedar ciega con el foco a ver no os olvidéis de ir echándoos el conjuro se logra se logra es fácil con el mago utilizando estos trucos y con el guardián también he visto hacer la gente porque tiene una especie de salto que te da reprise entonces logré hacer esta carrera no me lo hubiera creído con locura llegar la primera un día tampoco me lo me lo esperaba perdón que se me ha metido un pelo en el ojo me va a quedar torta como la de Kill Bill bueno pues logré esta carrera con una montura no me lo hubiera creído porque a ver se me daba mejor la de Glimmernan que era de velocidad o la de Halloween que aunque era de obstáculos pues con el conejo era más de de pasarte los y tal pero es que es de obstáculos y velocidad a la vez y es muy puñetera porque te meten por unos callejones mierder entonces probé con el chacal iba bien el raptor va muy bien para esta carrera también raptor y chacal por el que puedes controlar cómo vas pasando los obstáculos para un día digo venga vamos de cachondeo con el escarabajo que ir a verlo si me encontraré con todo pues me lo pasé y llegué a la primera o sea no me lo creía era como un sueño surrealista y con el escarabajo que lo he aprendido a utilizar estas navidades y solo los usar para velocidad no para obstáculos porque otras veces me estampo por ahí pero vamos mira mira el vuelo y ahora no me voy a ir pensando todo el rato esto porque os lo estoy explicando y me distraigo pero bueno es más para que lo pilléis por ayudar porque hay mucha gente que le apasiona entonces los que llevamos magos y vamos echando velocidad que topas también a los de alrededor y venientes con los otros acoplados pero bueno por echar una mano este logro no es para superar a nadie ni para ir contra nadie para ganarle es simplemente para que tú llegues antes de creo que son cinco minutos y medio la meta wow diréis vamos eso yo me sobra no es como otros circuitos que te sobra tiempo y hasta para echar un café por el pueblo no en este con un personaje normal y sin topar es que no hay bueno muy poca gente logra llegar he probado con otras fichas pero bueno eso secreto coger mago el que tenga yo lo he hecho con el mago poner los conjuros de aire entonces yo me he echado me voy echando todo el rato velocidad del viento mira que montura más maja y va así y invocar los elementales de aire para que lo hagan contigo porque también te otorgan celeridad extra que viene quedado vamos que parece países flash luego perdona porque se me ha metido un pelo en el ojo del foco ahora viene un tramo un poco puñetero ya lo veréis ahora aquí un movimiento muy bonito tiene un maíz Felipe señora cállese que no me interesa lo que me dice bueno si me da pela sí bueno pues por este sitio como podéis ver es muy puñetero es un tramo de puentes mucha gente se ha caído abajo con las posturas 20.000 veces entre ellos servidora que se me ocurre hacerlo con el raptor esto los puentes la primera vez y nos estampamos el raptor y yo 500 veces así que yo desmonto en este tramo y luego vuelvo a montar a mí otra vez hay gente no hay gente que tiene un dominio este recorrido y la gente bien usted no me siga como dice como dice más ¿me sigue? sí pues no luego os llamaré a la policía podéis alternar con algo de vuelo que os da también reprise ¿verdad? ¿veis? y luego pues ya lográis llegar antes del tiempo establecido yo aquí pues eso no me está echando otro rato el dopaje porque esta vez no estoy a todo ya tengo una mente viejuna que no me da para más bueno pero normal lo lograréis así mago conjuro de velocidad del viento con los poderes de aire y los dos elementales todo roto también y de invocador el de velocidad del aire cada cada x segundos tenéis que ir renovándolo también al igual que los elementales y bueno si vais con los amiguitos que se acoplen a vosotros cual garrapatas y correrán igual de rápidos esa es la cuenta que tenemos estas fichas y luego también con el guardia lo he visto hacer y muy bien porque tiene algunos conjuros que con el mandoble da una especie de vuelta misteriosa pero a ta hostia entonces te va dando impulsos con esas dos fichas muy bien que alguien lo logra con otras pues enhorabuena de verdad porque yo me tiraba de los pelos todo el rato que no lo conseguía y eso esto es un logro que hay vale un logro anual así que espero haberos ayudado mozicos y mozicas eso es un logro anual a las barras como las barras que no lo hagas